Música Clasificación A Apto para todo público Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos Música Gracias por continuar con nosotros a quienes nos acompañan desde las 7 de la mañana en Radio Sucesos y a partir de las 7 y media aquí en Telesucesos. Hay muchos temas de interés y normalmente tienen que ver con la economía, las nuevas leyes y el tema político. Hoy nos acompaña el economista Roberto Salazar, con él queremos hablar sobre cuál es su visión y análisis de la ley, del proyecto de ley orgánica que se habla de equilibrio de las finanzas públicas enviada la semana pasada a la Asamblea Nacional. Además, luego de haber escuchado enlaces a Batino, en donde el presidente reconoció algunos errores en el texto enviado a la Asamblea. Economista, ¿cómo mirar lo que ocurre? ¿Qué podemos esperar como ecuatorianos frente a una nueva cadena de impuestos? ¿Qué tal Claudia? Muchas gracias por poder conversar un poquito sobre estos temas económicos y también saludos. Bueno, pues bien, la verdad es que tenemos un marco jurídico que está en proyecto, que está ya en la Asamblea para hacer discusión. La lectura deja algunos elementos que uno tiene que revisar. Creo que se ha topado mucho ya en la opinión pública el asunto de los parámetros, pero en realidad hay dos elementos de fondo que yo creo que hay que mirar muy bien. La uno es el tema de la crisis en la que estamos, el nivel recaudatorio y las expectativas que se generan a partir de este tremendo esfuerzo que se hace desde la sociedad, si es que este proyecto llega a ponerse en su lugar, y el vacío que hay, digamos, si esto saliera bien en términos de que se aprueba con las voces de la gente, también cambian los textos como debería pasar en la Asamblea, y luego se da un proceso de paz en términos de poder aceptar el impuesto. Si es que todo eso pasara, que es muy difícil en las circunstancias que tenemos como país, en adelante lo que tiene que verse es si es que eso controla o no, primero la recaudación, y en segundo lugar las expectativas, y parecería que eso también tiene sus dificultades. Entonces, es un panorama un poquito complejo y no parecería que nosotros estamos teniendo las señales de tranquilidad, tanto en el proceso legislativo como en el proceso de la ciudadanía y de la economía, como para poder pensar que vamos a equilibrar el presupuesto fiscal y que vamos a poder generar lo que el país necesita de este tipo de reformas, que es un programa creíble con el cual se reactive también la actividad económica y obviamente empecemos a tener un estatus de equilibrio. Usted habla de varias expectativas, uno de esos es generar estatus, equilibrio, cerrar el hueco fiscal, pero a veces las cifras no nos dan. Si uno piensa que esta reforma generaría 300 millones adicionales, el hueco fiscal es mucho más grande. Y también hace unos minutos entrevistábamos a quienes expertos en el tema de venta ilícita de cigarrillos y licores, que ya genera un problema en el Ecuador, alrededor del 30% es venta ilícita de este tipo de insumos. Al incrementar los impuestos puede generarse más problemas. Y también esta expectativa que se puede generar, ¿cómo analizar frente a seguridad país, seguridad para inversiones, cuando además se va a agravar más la salida de divisas? Se está discutiendo sobre los 1.098 dólares que puede llevar una persona en efectivo, más lo que puede gastar en su tarjeta de crédito, pero se deja de mencionar que también los extranjeros están sometidos a este tema de impuestos, aunque vengan por pocos días al país. ¿Cómo generar confianza en el país, seguridad cuando el propio gobierno habla de atraer inversión extranjera? A ver, yo creo que en primer lugar, cuando uno va a sacar un paquete de medidas, ciertamente no se lo dialoga abiertamente, pero sí se lo dialoga con los actores clave. Eso no parecería ser lo que ha ocurrido en este caso, porque básicamente la reacción de los distintos sectores no da luces de que haya habido una conversación previa. Eso ya pone en aprietos a la medida o al paquete. En segundo lugar, efectivamente, la recaudación que se espera vendría a ser equivalente apenas a un 10% de las necesidades extra de financiamiento que tiene el Ecuador. Recordemos que la proforma se aprobó con necesidades de financiamiento de 6 mil millones de dólares, y los cálculos más conservadores hablan de que actualmente, por distintos elementos que no vale la pena ahorita nombrar, son como 10 mil. Además, la preforma ha sido reducida, ¿no es cierto? Claro, hay mil millones que aparecieron, está el tema OXI, están varios otros elementos que hacen que las necesidades de financiamiento hayan crecido de 6 a 10 mil millones, es decir, 4 mil millones, es decir, 4% del PIB. Estaríamos viendo que esta reforma lo que haría es recaudar, si lograrse la meta, un 0.4%, es decir, la décima parte. Eso no deja a los actores tranquilos cuando uno está en un esquema dolarizado en el cual el equilibrio fiscal es la base del equilibrio económico. Entonces, si es que uno tiene que financiar 4 mil millones de dólares en este año, con el actual gobierno, se debería haber buscado mecanismos con los cuales no solamente se busque aumentar la recaudación, sino que el déficit también se puede hacer por la reducción del gasto. Hay temas en los cuales conocemos que, obviamente, en un año electoral, además, el gasto no necesariamente se tiene todos los incentivos para reducirlo desde el lado del gobierno, pero a la larga un poquito habría que sincerar los elementos de expectativas, porque sin duda, si es que no hay ingresos, no se pueden hacer los gastos y entonces a la larga se van a acabar reduciendo los gastos de todas maneras, porque si es que uno no tiene con qué financiar, no puede pagar y los atrasos ya están en un nivel en el cual incluso la misma reforma tributaria reconoce y pone algunos elementos tributarios en beneficio de los proveedores del Estado. Es decir, estamos entrando en una circunstancia en la cual las expectativas no necesariamente son de equilibrio y son unas expectativas que se deben manejar de manera muy responsable en este momento hacia el país, transparentando las cifras. Las universidades están pidiendo justamente las cifras para poder saber exactamente cuánto es la necesidad de financiamiento y requerimos también articular toda una estrategia que involucre a toda la sociedad, porque no es un problema del gobierno solamente, es un problema de la economía y de la sociedad el poder saber cómo vamos a manejar esto. Si es que esto no se dilucida de una manera técnica, va a acabar dilucidándose de una manera política en la campaña electoral, donde ya vemos que el tema económico acaba colocándose en el primer lugar de los elementos que los analistas políticos y económicos ponen sobre el tapete y también en las encuestas, cuando se le pregunta a las personas cuáles son los puntos de interés sobre un voto, están diciendo que es el tema del empleo, que es el tema de los equilibrios fiscales, que es el tema de los ingresos, que es el tema de los precios, la canasta. Es decir, estamos hablando de que el 80% del voto se va a dilucidar en torno al manejo de la economía. Y este momento no es tan oportuno el tema de la reforma. Ahora, retomando el texto de la reforma, usted hizo referencia a los beneficios de proveedores del Estado. ¿Qué va a pasar con temas como el Instituto Económico de Seguridad Social? Aparentemente, cuando el Estado debe a una serie de proveedores, ellos van a darles plazos y evitar intereses en temas de aportaciones, en temas de SRI. ¿Cómo entender y comprender esto cuando lo importante en el caso del Seguro Social es recaudar a tiempo, igual del SRI, porque eso va a buscar equilibrio fiscal? Entonces, si se empiezan a dar prórrogas, se habla de que no va a haber intereses, ¿cómo entender y lograr dimensionar esta parte que se puede hablar del área laboral, del área de seguridad social, pero esta reforma habla de apoyar a proveedores del Estado que se encuentran impagos? Claro, lo que se ha hecho es extender en el texto del proyecto un beneficio que ya ha estado en operación recientemente hacia los proveedores, en el sentido de hacer una especie de amnistía, de intereses y de multas, si es que se ponen al día en los temas tributarios y de la seguridad social. El tema allí no es, digamos, no es tan complejo en la práctica. Yo lo mencionaba más bien como un punto en el cual da señales de los atrasos que hay no solamente en pagos del Estado hacia los proveedores, sino también en los pagos de los proveedores hacia el Estado de vuelta. Es decir, los dos elementos van deteniendo cada vez más y poniendo más arena en la máquina de la inversión pública que ha sido a su vez el único motor que ha sostenido en los últimos años la inversión en general, que es a su vez el motor de la economía. El tema es que nosotros necesitamos prender todas las máquinas del avión ahora atraer la inversión privada. ¿Pero cómo atraigo inversión y cómo genero confianza en el sector privado con este tipo de posibles proyectos, que todavía no es una realidad, pero lo que usted dice no se consensuó. Que no se consensuaron. Se lanza, hay un mes para analizarlo y esto puede generar más bien salida de divisas, más que garantía en inversión dentro del país. Esas son las complejidades de la política económica en general. Cuando uno hace política económica, una de las reglas básicas es poder manejar los incentivos, las expectativas y poder, en función de aquello, llegar a acuerdos sobre política pública. Y en particular sobre la política fiscal, no es una cuestión que uno puede sentarse en un escritorio y construir un programa basado en lo que cree o lo que le dicen los números. Yo siempre digo que esto es más o menos como ese borrachito que llega a su casa, se le caen las llaves en la calle en una alcantarilla y el borrachito entra a las llaves del auto. Se le caen, entra a su casa, prende el garaje y empieza ahí a hacer un ruido tan grande que su esposa baja y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, mira, lo que pasa es que se me cayeron las llaves del auto. Dice, ¿te ayudo a buscar? Sí. ¿Dónde están? En la alcantarilla afuera. Dice, pero ¿por qué estás buscando aquí? Le dice, es porque aquí hay luz. Entonces, cuando uno hace en el escritorio, es porque toma los datos econométricos, se sienta, prende, se pone en el escritorio. Pero no está ahí el problema. El problema está en la alcantarilla. El problema está afuera. Es donde están los actores reales de la economía. Pero en teoría, aquí lo hace el escritorio. Hay que salir a preguntarles. No se basa en las encuestas y niveles de precios, en qué pasa con la inflación, qué ocurre con el acceso a crédito. No toma los parámetros reales de la población. Técnicamente, mi querida Claudia, lo que acaba pasando es que la gente que hace política económica, macroeconómica, sigue series de tiempo. Y cuando hace econometría, toma 10, 15, 20 años para atrás. Esa es la luz de la política económica. En el escritorio, uno puede hacer modelos econométricos fantásticos sobre el pasado. Y claro, pueden funcionar. Y de hecho, funcionan estructuralmente. Y hasta funcionan, pero a veces en el mundo, en la realidad. Pasan los testes econométricos y todo. El asunto es que en la realidad, cuando uno está dolarizado, tiene que ser productivo. Y la productividad no es algo que uno le encuentra en el pasado. Uno tiene que ser competitivo. Y la competitividad no es algo que uno encuentra en el pasado. Hay que tener una linternita, bajarse al hueco, conversar con los productores, con los trabajadores, con la gente que paga o no paga seguridad social, con los importadores. Hay que conversar con los actores reales de la economía, que estamos en el hoyo. Y hay que ver y preguntarles, en los territorios además, no solamente en Quito, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué piensan en Guayaquil? ¿Qué piensan en Cuenca? ¿Qué piensan en Río Bamba? ¿Qué piensan en Azogues? ¿Qué piensan en Macas? ¿Qué piensan en todo el Ecuador, en Esmeraldas? Hay que irse allá, y no solamente al urbano, hay que irse también a lo rural. Y allí hay que preguntar a la gente, ¿cómo está? Cuando uno hace ese ejercicio, que es más cualitativo, que cuantitativo, entonces tiene la película bastante más clara. Y le da una especie de termómetro, que le da cuál es la situación real del país, en toda su magnitud. Y entonces deja de estar mirando solamente los testes econométricos, ¿no es cierto?, que si tiene heterosegasticidad, o si es que es, ¿no es cierto?, de autocorrelación, y esas cosas que son fantásticas, maravillosas para los economistas, pero que no salvan la vida de la economía. Es como un médico que se siente solamente a ver los exámenes, y no le pregunta al paciente, ¿cómo se siente? Porque en la entrevista es donde se encuentra la profundidad del problema, y algunos elementos que los testes de laboratorio no le van a decir. No, las comparaciones que usted hace son muy buenas, tanto en la parte médica como del famoso borrachito. Son varios elementos, y usted también mencionó el tema dolarización. Es algo en lo que los ecuatorianos confiamos. ¿Cómo mirar lo que se está proponiendo a través de también esta reforma, que es que uno reciba descuento en el IVA si paga con dinero electrónico? ¿Por qué el gobierno está empeñado en fomentar el uso del dinero electrónico? ¿Nos hablan del dinero electrónico? ¿Por qué nos hablan de que traer dinero físicamente, hablando de los billetes de Estados Unidos, es muy costoso, y por lo tanto es mejor manejar dinero electrónico? ¿Por qué este tipo de comparaciones que no generan mayor confianza? La gente le prefiere tener su dinero en la cartera que algo conectado al celular. A ver, una cuestión que es de fondo allí, y esos son los dos primeros y principales comentarios a esta reforma. Porque todo el resto de parámetros, como ya vemos, no cubriría ni el 10% de lo que se requiere. Entonces es un poco futil, ¿no es cierto?, discutir sobre esos parámetros, porque en realidad no está el corazón del proyecto de ley allí, sino en el otro. No apunta, sino a cubrir el 10%, pero va a afectar a los ecuatorianos. Claro. Y eso es complejo. Entonces uno dice, ¿por qué se justifica una reforma que va a afectar directamente a los ecuatorianos? Sí, claro. Eso creo que está analizado con lo que decíamos del escritorio. Vamos al otro, que es, digamos, para mí el corazón del documento. Es el tema de la dolarización. Es el tema de la política monetaria. Es el incentivo que tiene la autoridad a tratar de recuperar herramientas de política pública, ya que solamente tiene la fiscal, y la fiscal no se resuelve. Entonces hay que tratar de ver, ¿no es cierto?, desde el otro lado, cómo se trata de recuperar posiblemente una política monetaria. El problema de eso es que en dolarización lo que uno debería hacer es olvidarse 100% de la política monetaria. No existe posibilidad, por más que uno haga maromas de dos cosas. Uno, no es posible salirse de la dolarización. Y dos, viviendo en dolarización no es posible usar política monetaria. Entonces, si es que uno entra en el truco de tratar de poner un dinero electrónico que es una especie de elemento con el cual, si es que no hay encaje en el Banco Central, uno puede empezar a tener señoreaje y puede tener alguna cierta emisión de recursos para poder manejar el elemento vía inflación, que es un poco lo que se va a buscar, y eso también tiene sus efectos sociales, eso de allí es un segundo golpe que se va a tener. Entonces, decir que vamos a poner incentivos tributarios por usar el dinero electrónico, que es algo que puede manejar el Banco Central un poquito en función de sus balances, y decir que entonces se prefiera el dinero electrónico al dinero contante y sonante, básicamente es un autoengaño del hacedor de política pública y económica. Ahora, usted es muy claro al decir, al estar dolarizados, no podemos echar marcha atrás en la dolarización, no podemos salirnos y no podemos tener política monetaria. ¿Por qué existe el Banco Central? Esa es una de las preguntas que siempre nos decimos quienes hemos pasado por la política pública y por la academia. No tiene sentido tener un Banco Central salvo más bien tener una especie como de caja, en la cual uno pueda gestionar la liquidez de la reserva, etc. Es decir, el Banco Central debería dejar de verse a sí mismo como el instituto emisor que era en los años 90 y los años 80, porque en el siglo XXI básicamente no tiene ningún rol práctico y los temas cuando uno analiza la economía ya en serio pasan sobre todo por tener un ministerio no solamente de finanzas, sino de economía y finanzas junto, que sea muy potente, muy poderoso y en el cual se pongan las reglas fiscales en orden y todo lo monetario dependa de algo que es fundamental, teórica y prácticamente, el enfoque monetario de la balanza de pagos. Es decir, las acciones fiscales tienen que estar orientadas a dos objetivos básicos. Uno es reducir la pobreza y aumentar la capacidad económica de la base del país y el segundo es aumentar la competitividad porque si es que uno es capaz de exportar más bienes y servicios de los que importa, entonces va a tener sanidad en sus cuentas internacionales y va a tener suficiente dinero. Es decir, la política monetaria se reduce a dos cosas, una muy buena política comercial y una muy buena política fiscal. Si es que no se entiende eso, que no es algo que puede hacer el Banco Central, sino que lo tiene que hacer el gobierno nacional y los gobiernos locales, entonces estamos equivocados en la visión de política pública. Pero, ¿qué hemos hecho en los dos puntos que usted menciona, la parte de política fiscal y el tema de comercio, durante los últimos nueve años? ¿Hemos generado mayor producción? ¿Hemos generado mayor equilibrio de la balanza comercial en base a salvaguardias, a nuevas normativas? ¿Qué hemos hecho para nosotros tener un equilibrio al depender de una moneda que no es la nuestra? Hay que decir una cosa que es fundamental. Cuando uno está dolarizado, uno necesita exportar más que lo que importa. Por lo tanto, tiene que ser competitivo. La competitividad, si bien nosotros hemos avanzado en función de la inversión en infraestructura, la inversión en capital humano y algunos elementos de construcción de ingresos básicos para la gente más pobre, no hemos avanzado a su vez en algo que es fundamental, la articulación del mercado. Hemos desconocido totalmente que existe un ente allí generoso y grande que es el mercado. Hemos pensado que el mercado está conformado por una serie de actores abusivos y esto como sociedad nos vemos autoconvencidos de que las políticas de mercado tienen que ser reemplazadas por políticas de Estado, Estado con E minúscula. Porque en realidad, si es que uno pensaría realmente en Estado con E mayúscula, pensaría en la sociedad. Y la sociedad tranza en los mercados, se nutre de los mercados y compra en los mercados. Si es que uno está pensando que lo que es mercado es malo y uno piensa que uno debe gestionar todo solamente desde el Estado, porque el Estado es bueno, entonces acaba entrando en un maniqueísmo, en una esquizofrenia, en la cual desconoce lo que le sirve y reconoce lo que en algún momento puede dejar de servirle. Y en ese momento, las expectativas, cuando la crisis empieza a manifestarse, porque el Estado deja de tener los recursos exógenos y necesita los recursos endógenos, entonces empieza a transparentarse la verdadera situación. De nuevo, es como el caso del borrachito. El borrachito lo que debía haber hecho, en primer lugar, es dejar de tomar. ¿No es cierto? Y ciertamente, que le pongan o no un impuesto, no le va a hacer dejar de tomar. Le va a encarecer el tema. Y allí es un poco lo que el invitado hace un momento decía. La gente va a tener incentivos a buscar adulteraciones o cosas de allí, porque no va a dejar. Uno tiene que trabajar en otro tipo de políticas públicas, con las cuales se reconozca, en primer lugar, que estamos alcoholizados de una visión equivocada en dolarización. Y apuntando hacia esto, hace unos días estuvo aquí el asambleísta Fausto Cayame y hemos escuchado también una serie de declaraciones de ministros del régimen que hablan de que esta ley busca apoyar y fortalecer el sistema dolarizado. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué va a pasar con la dolarización? Usted dice, no podemos salir de eso, lo cual tranquilizará mucho a varios sectores, pero esta ley apuntará a la dolarización ¿qué ocurre con el sistema monetario que tenemos ya desde el año 2000? El dinero electrónico funciona en varios países, pero funciona en los bancos privados, no en el banco central. Los bancos privados tienen controles para evitar algo que desequilibra la economía, que es la emisión secundaria, no inorgánica. No inorgánica. ¿Cómo diferencia emisión secundaria de emisión inorgánica? La emisión inorgánica es lo que hacía el banco central antes cuando emitía sin respaldo. Ya. Imprimía billetes sin respaldo de demanda o de capacidad económica. Eso es inorgánico. No va con el organismo de la economía. Secundaria es algo que hace todo mundo y lo hacen y no es ilegal. Lo que pasa es que debe estar limitado. Esto es como cuando entra este señor a un hotel, llega y dice, señor, necesito que me reserve, le voy a dejar 100 dólares. Entonces, le deja los 100 dólares, el señor del hotel se va a donde el señor que le provee la carne y le paga los 100 dólares que le debía y después del señor que le debía la carne se va a donde la modista, le paga los 100 dólares que le debía, la modista regresa al hotel y le dice, ¿sabe qué? El otro día hice mi evento aquí, le pago los 100 dólares. Entonces, se da la vuelta, el billete de 100 dólares, viene el señor que vino originalmente con los 100 dólares y le dice, oiga, ¿sabe qué? Me tengo que ir volando pero devuélvame nomás los 100 dólares porque ya no me voy a quedar. El otro le devuelve los 100 dólares, el otro se va y todas las cuentas quedan saldadas. ¿Qué pasó? Con los mismos 100 dólares hubo una emisión secundaria, secundaria, secundaria con la cual todo mundo quedó pagado, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que si es que un banco es el que hace esto y lo hace más allá de que en algún momento se tenga la confianza de que alguien va a pagar eso, entonces se rompe y tiene una quiebra financiera. En el caso del Ecuador, si es que el banco central es el que emite secundariamente para generar estos defectos y poder compensar las cuentas, debería tener lo que se hace en los bancos privados. Se pone un encaje. Entonces, se encaja una reserva para que en función de la probabilidad de que alguien diga, oye, dame el respaldo verdadero de esos 100 dólares para respaldar la fiducia que se hace con el dinero fiduciario, con la moneda, debe haber un encaje. Ese encaje no lo veo yo en el proyecto de la ley desde la primera hasta la última letra. Porque se involucra el banco central y no a la banca privada. El banco central generaría dinero electrónico, pero ¿dónde están los respaldos? A mí me encantaría en términos de propuesta que en la asamblea se discuta la posibilidad de poner un encaje en términos del dinero electrónico al banco central. Con eso todos estaríamos tranquilos y sabríamos las cifras de cuál es la emisión secundaria esperada, de cuáles pueden ser los efectos monetarios de inflación, de crecimiento y todo el modelo de demanda de dinero electrónico que está complementando la demanda de dinero físico. Si es que uno tuviera esas cifras, si es que uno pudiera conocer los modelos con los cuales se han simulado los incentivos, porque los parámetros que salen en una norma deben estar basados tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. Si es que uno conociera eso y se transparentara y si las autoridades salieran a la opinión pública y comentasen estos elementos, creo que la gente podría estar más tranquila de este segundo gran tramo de la reforma. Esperemos que se genere tranquilidad. Gracias al economista Roberto Salazar. Él es un analista en temas económicos y políticos con el que hemos hablado sobre esta ley de la equidad tributaria, equidad financiera y del gasto público que genera una serie de dudas. Está siendo analista en la Asamblea Nacional y ya se están haciendo reformas por parte del propio presidente de la República cuando detecta que hay temas inconstitucionales pero que al mismo tiempo genera interés. ¿Qué va a pasar con nuevos impuestos? ¿Qué va a pasar con dinero electrónico? Son preguntas que todos nos hacemos que esperamos lograr esclarecerlas y que además lo que señala el economista Salazar las cosas queden claras si hay emisión de dinero electrónico existan los debidos respaldos en el propio Banco Central y que no se genere dudas. Lo que buscamos es que exista seguridad, tranquilidad y mayores posibilidades de que el país salga adelante luego de estos problemas financieros que a veces no lo reconocen como crisis que estamos viviendo en este año 2016. Nuevamente, gracias al economista Roberto Salazar vamos a una pausa que estaremos dialogando con el doctor César Montúfar. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Sucesos Internacional Las principales noticias del acontecer mundial con nuestras agencias oficiales de noticias aliadas. DW2CHVL de Alemania RT Roxia Today Xinguá Agencia de Noticias China Sucesos Internacional de lunes a viernes de 19 a 20 horas por Telesucesos Canal 29 Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos porque Quito TV. ¡Gracias! 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 Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista. Punto de Vista Gracias por continuar con nosotros. Como lo hemos anunciado estamos con el doctor César Montúfar, quien es especialista en temas políticos. Lo recordamos como exasambleísta y también como líder del movimiento Concertación que ya está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. César, hay varios temas que concitan la atención. Fuera de micrófonos yo mencionaba lo que el mundo se enteró el día de ayer, los denominados Panama Papers. ¿Qué hacer cuando personalidades ecuatorianas se encuentran involucradas? Vemos el nombre del Fiscal General de la Nación, del Secretario de Inteligencia del país. ¿Qué debería o cómo deberíamos actuar frente a esto cuando un estudio jurídico como Moussaki Fonseca aparece y se filtra la información de ellos y habla de que se han generado una serie de empresas offshore desde Panamá que involucra desde Rusia, China, América Latina y gran parte de los mandatarios a nivel mundial? Bueno, Claudio, un gusto estar contigo. Un saludo a todos los televidentes de este programa. Me parece que lo que estalló ayer como un gran escándalo, una gran noticia, va a tener una repercusión, es casi diría como un terremoto, no sé de qué escala, pero un terremoto en la política mundial que lamentablemente también involucra a personajes ecuatorianos y a personas vinculadas directamente al gobierno nacional. Creo que hay varios aspectos y dos aspectos principales sobre los cuales los ecuatorianos deberíamos preocuparnos. El uno es que este escándalo involucra al Fiscal General de la Nación, al doctor Galo Chiriboda. Si bien esto aparentemente es una operación realizada hace varios años, evidentemente el haber escondido, maquillado a través de una empresa fantasma o un mecanismo fantasma ciertos ingresos y la adquisición de una casa de propiedades constituye una situación muy delicada que debe aclararse. Pero creo que en el caso del fiscal, que es quizá elemento fundamental, pieza fundamental en el sistema de justicia, de investigación en el país, yo sencillamente creo que mientras no se aclare, no se esclarezca o él no esclarezca esta situación, él no puede seguir actuando como Fiscal General del Estado. Es decir, él debería renunciar hasta para poder defenderse sin tener el tinde o el nombramiento de autoridad. Es que evidentemente todo el proceso iría por la propia Fiscalía, por la Fiscalía Ecuatoriana. Entonces es imposible que él pueda seguir manteniendo su cargo de fiscal cuando está involucrado en un escándalo tan grave, tan serio, de tanta repercusión, no solamente para el país, sino en el mundo, como estamos viendo. Entonces yo creo que el Fiscal General de la Nación, el doctor Galo Chiriboga, debe renunciar para que esclarezca. Yo no lo estoy en este momento culpabilizando de nada. Aquí hay un escándalo y ese escándalo tiene que ser esclarecido. Ojalá, para bien de la institucionalidad ecuatoriana, porque sería muy grave que el Fiscal General del Estado tenga vínculos o haya procedido de esta manera, que es considerada un delito internacional. Por eso es que, sin acusarlo de nada, claramente estableciendo la presunción de inocencia, él tiene que aclarar esta situación, pero no puede seguir siendo fiscal mientras este escándalo o esta denuncia, esto que ha sido hecho público el día de ayer, siga pendiente. Y el otro caso es el caso del Secretario Nacional de Inteligencia, Romy Vallejo. Ahí el asunto incluso es mucho más grave porque involucra un conjunto de empresas que todavía están en funcionamiento o estarían en funcionamiento. Y ahí, evidentemente, tenemos una trama, o tendríamos, tendríamos, porque todavía no se estableció ninguna culpabilidad, ha surgido ese escándalo, ha estallado ese escándalo, tendríamos la utilización de recursos públicos, de instituciones públicas del Estado ecuatoriano para la construcción, el tejido de una trama, de un tejido de corrupción internacional muy serio. Así que, me parece que esto es muy grave. En el mundo es muy grave. Hay personajes mundiales, no solamente de la política, sino incluso del fútbol, de la farándula, del cine. Y, por lo tanto, me parece a mí que lo que se viene es, yo diría, un terremoto. No sé de qué escala, pero es un terremoto en la política mundial, en el mundo y también, lamentablemente, en el mundo del Ecuador. Pero también reivindica el papel investigativo de la prensa. O sea, se ve que hay más de 300 periodistas que han estado investigando más de 100 medios de comunicación y lo que ustedes siempre defendían antes de que se apruebe la ley de comunicación, defender el periodismo investigativo. Yo creo que tú acabas de decir, en este momento es fundamental. Aquí vemos la importancia de una prensa independiente, la importancia del periodismo de investigación. Esto ha sido una investigación que se ha llevado adelante, entiendo que por más de un año. Es decir, no es un asunto improvisado. Son 11 millones de documentos los que han sido descubiertos. Demuestran que en el mundo realmente la utilización de paraísos fiscales a través de empresas fantasmas. Porque el depositar en estos paraísos fiscales en sí mismo no es un delito. Lo que es un delito es el que se creen empresas fantasmas para evadir, para esconder, evidentemente, dineros que tienen una procedencia dudosa. Pero, evidentemente, el papel de la prensa. Y creo que también, en este caso ya para el Ecuador, va a ser el papel de la prensa ecuatoriana. Entendemos que incluso hay periodistas ecuatorianos que también han sido partícipes de este gran trabajo de investigación. Pero ahora va a ser muy importante lo que la prensa ecuatoriana, los medios de comunicación ecuatoriana puedan difundir del caso. Porque, como digo, de forma lamentable, han sido topados o hay nombres que involucran, que topan directamente la política ecuatoriana. Y eso habrá que analizarlo a profundidad. Lo que dice César Montúfar es muy claro. Si el fiscal debe defenderse, lo debe hacer fuera de su cargo. No sabemos si es culpable o no, eso tiene que estar claro. Pero es mucho más fácil que lo haga fuera de su cargo y no cuando él tiene y se convertiría en juez y parte. Claro, porque él tendría que hacer... Toda esta investigación debería ser procesada a través de la Fiscalía Ecuatoriana. Es decir, ese es el órgano que en el país debe iniciar, llevar adelante la investigación, facilitar incluso información a nivel internacional para que estos supuestos delitos sean investigados y sean sancionados también a nivel internacional. Estamos hablando de delitos transnacionales. Por lo tanto, él no puede mantenerse en el cargo. Él debe renunciar para esclarecer. Ojalá que lo esclarezca y lo desvirtúe. Es lo que los ecuatorianos, de todo signo político, porque somos de oposición, nos podemos alegrar de que el Fiscal General del Estado ecuatoriano o que el Secretario Nacional de Inteligencia del Ecuador, no estamos ahorita hablando del partido político, de la afinidad política que tengan, del Ecuador pudieran estar involucrados en un delito internacional. No podemos alegrarnos por eso. Pero precisamente para que se esclarezca y ojalá se desvirtúe, tiene que, en el caso del fiscal, renunciar porque no podría ser el juez y parte en un proceso que lo involucra personalmente. Pero y la cantidad de información que se detecta es tan gigantesca que son 2.6 teras de información. Sí, quienes saben de informática saben la cantidad de documentos que habrá que investigar y analizar para saber efectivamente qué ocurrió. En otros temas, César, ¿qué pasa en la parte política? Concertación, César Montúfar, ¿cómo están trabajando para las elecciones del 2017? Ya tenemos menos de un año, tenemos 10 meses antes de las elecciones. Bueno, nosotros, que somos una organización nacional inscrita en el Consejo Nacional Electoral, que nos ubicamos en el centro político, hemos venido trabajando en los últimos años, además de un fortalecimiento orgánico en lo que es la presentación, la difusión, la discusión, el debate de un plan de gobierno y una agenda legislativa. A nosotros nos parece que este momento preelectoral, porque el Ecuador ya vive un momento preelectoral, exige de un debate programático, no sólo de mediano y largo plazo. Una agenda legislativa, en el caso de lo que nosotros proponemos, más de 29 leyes que tienen que ser reformadas de una cierta manera para devolver al Ecuador una mínima institucionalidad para el crecimiento, para la producción, para la equidad, para el empleo. También un plan de gobierno, pero también, igualmente, lo que deben ser las medidas urgentes para superar la crisis económica, que es uno de los temas, en este momento, críticos que ha golpeado, está golpeando el nivel de vida, el empleo de los ciudadanos, e igualmente lo que debe ser una reforma constitucional. Nosotros creemos y estamos aportando, creemos que podemos aportar, al debate nacional que en este momento debemos tener sobre qué hacer después. Estamos cerrando un ciclo político. El correísmo que ha gobernado al Ecuador en los años de mayor abundancia de la historia reciente del país, está terminando su ciclo. Más allá de lo que puede ocurrir en las elecciones del 17, ese modelo concentrador, caudillista, que ha tenido al Estado como motor de desarrollo económico, ya no puede seguir existiendo. Entonces, tenemos que comenzar a pensar, y ese es nuestro punto principal, en el Ecuador que viene después, en el Ecuador del postcorreísmo, y ese tiene que ser un debate programático. ¿Cómo hacer para que los diferentes sectores miren el plan de gobierno que ustedes plantean y miren las reformas legislativas? Porque hablar de que hay que reformar 29 leyes no es tarea simple. Es decir, el 24 de mayo del 2017 hay que empezar con acuerdos fuertes, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, para poder tener gobernabilidad y también capear la crisis y cambiar bastantísimo el marco jurídico. ¿Cómo están haciendo ustedes para reunirse con otros sectores? Nosotros tenemos un diálogo, digamos, cercano con diversas fuerzas políticas. En este momento estamos participando de un colectivo que se ha construido, digamos, de organizaciones que estamos en el centro y que también están hacia el centro izquierda y la izquierda, tratando de definir un acuerdo programático. Es un tema difícil, porque evidentemente hay diferencias ideológicas, hay diferencias de apreciación, hay diferencias no solamente de diagnóstico, sino también de propuesta. Pero creemos que es necesario, al menos en el tema de la crisis económica, concertar, acordar un conjunto de medidas que son evidentes. Por ejemplo... Y no importa la tendencia, si es de centro, izquierda o derecha. Tienen que ser acuerdos básicos. Tienen que haber acuerdos básicos. Por ejemplo, en este momento es necesario medidas urgentes para reactivar la pequeña y mediana empresa y que pueda de esa forma reactivarse el empleo. Y las medidas que está presentando el Ejecutivo a la Asamblea con esta Ley de Equilibrio Económico, ¿apuntan a eso? No están apuntando a eso, más bien están golpeando más a la producción. Un nuevo paquete tributario en un momento en el que ha habido una enorme incertidumbre en términos de la seguridad jurídica que tiene que generarse en el tema tributario es terriblemente lesivo para reactivar la producción. Pero hay que reactivar la producción para nosotros, de la pequeña y mediana empresa que es la que más empleo produce. Pero al mismo tiempo hay que reducir el tamaño del Estado. Eso es indispensable urgentemente. Y en tercer lugar, desde nuestra perspectiva, hay que reestructurar el sistema de subsidios que hay en este momento en el Ecuador pensado desde la perspectiva de un Estado dadivoso, de un Estado paternalista. Apuntando, sí, a quienes verdaderamente tienen necesidad porque están en los sectores sociales de mayor vulnerabilidad. Hay que redefinanciar la política de endeudamiento que el Estado ecuatoriano en términos poco transparentes, tremendamente lesivos al interés nacional, se ha venido endeudando en los últimos años. Hay que reestructurar la política petrolera. Nosotros pensamos que esas son las cinco medidas urgentes que debería tomar el gobierno en un plan anticrisis. En el corto plazo. En el corto plazo también hay que pensar lo que tú decías hace un momento. La reforma de las leyes, pero eso requiere también de una previa reforma constitucional. Esa reforma constitucional tiene que emprenderse inmediatamente. Y la reforma, César, debe ir con consulta popular. Incluso hay sectores que hablan ya de tener una nueva constitución. ¿Cómo avanzar en ello? Porque también es difícil que cada 10 años cambiemos de constitución. Hay tres mecanismos. Una asamblea constituyente que cambie todo, una asamblea constitucional que únicamente cambie la constitución, o una consulta popular. Si se va a reformar, como creemos nosotros, de acuerdo al artículo 441, la estructura y los elementos constitutivos del Estado. Pero hay que dar. Ese proceso tiene que darse. Quizá la reforma constitucional vía consulta popular sea el mecanismo más expedito para no nuevamente intentar refundar el país. Pero hay que dar esa reforma constitucional. Hay que hacer el cambio legislativo. Nosotros identificamos 29 leyes, pero pueden haber muchas más. Pero, además del acuerdo programático que para nosotros es fundamental, es necesario un acuerdo político. y ese acuerdo político sí exige de la clase política, es decir, de quienes, de nosotros, y aquí habló en primera persona, una actitud, yo diría, no solamente de desprendimiento, sino de inteligencia, de sensatez. Porque aquí hay un sistema de asignación de escaños que está hecho para favorecer al partido de gobierno y, por lo tanto, más allá de lo que se diga, más allá de lo que se debate, incluso más allá de lo que se acuerde, si es que los sectores por fuera del correísmo, del oficialismo, como actuamos en las elecciones del 2013, sencillamente podemos, disculpa que utilice esta palabra, regalar la asamblea nuevamente a Alianza País. Eso sería un error político histórico enorme. Pero vemos que empiezan a aparecer candidaturas de diferentes sectores. Vimos el fin de semana hablar de una candidatura de Andrés Paez con el señor Bisuete. Vemos nuevos candidatos, vemos la comunicación que manda Lenin Moreno al propio Alianza País y Dori Solis dice es un recordar que hay cosas que tenemos que corregir. Vemos múltiples candidatos hasta a la presidencia, no se diga la asamblea. ¿Cómo lograr reestructurar y estructurar una alianza fuerte con acuerdos mínimos pero también con menor número de candidaturas? Es casi normal que en momentos preelectorales haya políticos que con todo derecho intenten irse posicionando en el escenario. Para eso el especular sobre una candidatura y lanzar una propia candidatura no está ni mal ni es anormal. Eso es normal del juego político pero yo creo que más allá de eso ¿no es cierto? Más allá de eso sí es necesario una actitud responsable. Yo lo que sí te puedo garantizar es que por parte de la concertación y yo soy el presidente nacional del movimiento vamos a atender vamos a trabajar y estamos trabajando para que exista un acuerdo programático y exista la articulación posible la mayor articulación posible. Es utópico inviable el pensar en una unidad monolítica homogénea un solo candidato y unas solas listas quizá eso sería lo deseable pero no es posible pero no es lo real no es lo real el Ecuador tiene una oposición por decirlo de alguna manera totalmente heterogénea fragmentada desde derechas e izquierdas una fragmentación incluso regional étnico cultural es imposible una unidad monolítica pero al menos si es que se generan dos o tres tendencias fuertes podría ser posible que esas tendencias expresando corrientes políticas puedan no solamente derrotar al correísmo no solamente producir un cambio de gobierno sino generar un gran acuerdo nacional aquí para nosotros y desde nuestra perspectiva no es únicamente necesario pensar en un nuevo presidente o en una nueva asamblea porque la crisis del país es tan grave va a exigir medidas tan drásticas tan fuertes que requerirá un gran acuerdo nacional es decir el nuevo gobierno la nueva asamblea los sectores empresariales los trabajadores los campesinos los agricultores los ganaderos los estudiantes los universitarios los comunicadores es decir un gran acuerdo nacional eso tenemos que entender si únicamente nos enfocamos en que hay que ganar la presidencia y que queremos encontrar el candidato que gana la presidencia llegará y volvemos quizá a repetir podríamos repetir lo que está sucediendo en este momento en Argentina en Argentina hubo un nuevo gobierno con una orientación distinta a la anterior pero en este momento entrampado es decir en este momento en un proceso de inestabilidad de conflicto de bloqueo que no le permite gobernar igual vemos en cambio en Venezuela en donde tiene mayoría en el poder legislativo pero el poder ejecutivo está en manos del grupo que apoyaba a Chávez y lógicamente lo lidera Maduro y vemos nuevamente entrampamiento entre uno y otro y al final la población el pueblo que elige no saca absolutamente nada exactamente Claudia por eso es que el enfoque político que tenemos que tener en este momento los políticos y también evidentemente los ciudadanos es que tiene que ir más allá de un simple cambio de gobierno o relevo en la asamblea tenemos que pensar en un gran acuerdo nacional que involucre a todos incluso incluso Claudia a quienes de manera sincera por idealismo por principios por ideología apoyan al actual presidente de la república evidentemente la casta corrupta aquella que no ha rendido cuentas desde el estado tiene que ser tiene que rendir cuentas sin venganza sin persecución rendir cuentas y pagar por la enorme corrupción que no ha podido destaparse en estos años pero las corrientes que apoyan los ciudadanos que apoyan al gobierno de manera sincera que son importantes de un segmento importante todavía de la población del país tiene que ser parte de ese acuerdo nacional no podemos pensar que el futuro y que ocurre con los disidentes del gobierno nacional porque hay políticos que dicen cualquiera que estuvo con alianza país imposible quienes han cometido actos de corrupción e ilegalidades tienen que pagar por ellas no puede haber impunidad tiene que haber rendición de cuentas y fiscalización por eso es importante la fiscalía que es lo que estábamos hablando hace un momento pero los ciudadanos que por principio que por ideales que por 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 buenos y positivos sentimientos son partes del proceso tienen han sido parte del proceso de la llamada revolución ciudadana tienen que ser parte de ese acuerdo nacional ese acuerdo nacional tiene que incluirnos a todos no podemos pensar que el nuevo gobierno si quiere reconstruir al país la nueva asamblea el nuevo liderazgo si quiere reconstruir al país tiene que actuar como correa descalificando a quienes no piensan como él criminalizando a quienes a quienes a quienes protestan es decir así no funciona un país el ecuador vive una crisis económica política social muy seria muy seria muchos hablan también de una crisis moral inmoral de no haber sancionado a culpables totalmente esos culpables tienen que ser sancionados pero por lo tanto ese acuerdo nacional que es más allá de un gobierno y una nueva asamblea tiene que incorporar a todo el país y creo que eso es lo que por ejemplo no ocurre en la Argentina lamentablemente tenemos solamente un cambio de gobierno nada más o en Venezuela como tú mencionabas un cambio de la asamblea y nada más un país para salir de una crisis profunda tiene que unido trabajar sobre la base de objetivos comunes que sean acordados que sean concertados esa es la visión en la que nosotros estamos trabajando creemos que que el Ecuador también ha madurado y es necesario en este momento un diálogo político serio programático responsable para enrumbar en el 17 un país que verdaderamente pueda superar sus problemas nos están haciendo varias preguntas a través de las redes sociales nos dicen qué pasó con Compromiso Ecuador en donde vimos a César Montúfar y ya no vemos a César Montúfar qué pasó con esta propuesta de unidad liderada por Lazo unos coinciden con ella otros la critican bueno nosotros junto con con creo con Guillermo Lazo fuimos parte de Compromiso Ecuador constituimos Compromiso Ecuador en la perspectiva de luchar en contra de las enmiendas constitucionales y plantear la consulta popular nosotros en esa perspectiva evidentemente teníamos y tenemos la obligación de luchar contra lo que fue lamentablemente consagrado como un como un cambio en el espíritu de la constitución regresiva antidemocrático ese fue el sentido así lo constituimos junto a Guillermo Lazo y junto a creo concertación y concertación Compromiso Ecuador no era nunca no fue nunca pensado como una plataforma electoral jamás con Guillermo Lazo ni con César Monge y concertación pensó pensamos que esto era una pre-campaña electoral y fue claro siempre que una vez que terminara el proceso de las enmiendas nosotros como un movimiento distinto un movimiento que está en el centro en la centro izquierda no iba a ir en ese en ese camino pensamos sí en la necesidad de la unidad pensamos la necesidad de seguir conversando nosotros tenemos y creo que una muy buena relación con Guillermo Lazo con Creo creo que en este tiempo que caminamos juntos en contra de las enmiendas constitucionales a favor de la consulta creo que fue para nosotros una experiencia enriquecedora valoramos y apreciamos lo que ellos han venido haciendo lo que Guillermo Lazo ha venido haciendo pero estamos en caminos distintos pero tampoco hemos dejado de conversar y vamos a seguir conversando incluso les hemos entregado nuestro programa de transición nuestro programa de gobierno nuestra agenda legislativa y el diálogo con Compromiso como con otras fuerzas políticas sigue siendo intenso sigue siendo fructífero y en esa perspectiva es que pensamos y consideramos y reflexionamos lo anterior que te decía que tiene que ver con la necesidad de un gran acuerdo nacional en el Ecuador en este momento no necesitamos solo de unos candidatos a la presidencia que puedan tener opciones o no opciones ojalá que tengan opciones o de asambleístas o de candidatos a la asamblea que puedan tener opciones necesitamos de un acuerdo nacional que movilice a toda la sociedad esa es la diferente visión que en este momento tenemos que dar a la situación del país porque de lo contrario podemos caer como tú bien lo dijiste hace un momento o en el escenario argentino o en el escenario venezolano y esperamos que no ocurra que exista un proceso en donde exista un gran diálogo nacional como dice César Montúfar otra pregunta que nos hacen es César Montúfar ¿vas a ir a las marchas del 7 de abril? nosotros hemos salido a todas las marchas hemos estado en las calles yo soy un político de calle un político que me he hecho en la movilización que me he hecho en la protesta todos recordamos a César luchando para que se caiga la pichicorte y se cortó el pelo y nunca se dejó crecer siempre siempre ese ha sido mi estilo ese ha sido mi forma de hacer política así es como me he hecho yo político yo siempre me defino como un político que se ha hecho en la calle entonces evidentemente nosotros nos adherimos a esa convocatoria hecha por los ciudadanos que no es hecha por los políticos es hecha por los ciudadanos en la que nosotros podemos dar un aporte pero en realidad de ninguna manera vamos a pretender ni utilizar ni protagonizar y por eso es que mi movilización mi participación o la participación de la concertación en las movilizaciones desde el año pasado cuando se dio el tema de la herencia las movilizaciones en contra de la ley de herencias y plusvalía ha sido una participación discreta de bajo perfil apoyando porque es nuestra obligación es nuestra obligación y siempre que hay una causa justa la concertación en mi persona vamos a estar en las calles esa es la forma como nos gusta analizar el 7 de abril en donde está convocada la marcha a las 5 de la tarde en diferentes lugares del país aquí en Ashiris en el parque X en Guayaquil en Cuenca en todo el país se está convocando a la marcha ¿cómo mirar lo que está haciendo el gobierno llamando a la contramarcha y al festejar la revolución? ¿esto no genera temor en la gente al salir por mientos de enfrentamientos? por supuesto que sí es lo que hacía Lucio Gutiérrez Lucio Gutiérrez hacía la contramarcha siempre cuando los ciudadanos demócratas nos íbamos nos íbamos nos movilizábamos esa es la forma como los gobiernos autoritarios en vez de concentrarse a escuchar la voz de la gente que sale a movilizarse termina organiza contramarchas y lo más grave y ofensivo es que esas contramarchas terminan en grandes farras en una de las de las últimas marchas en la coyuntura de la ley de herencia de la ley que fue la mayor era indignante como veíamos en el momento que salíamos del centro histórico de Quito que estaba absolutamente acordonado por policías para que los manifestantes los ciudadanos que protestamos no pudiéramos tener acceso a la plaza de independencia se veía acordonado por policías y en la plaza una gran fiesta una gran farra un gran baile entonces lo que nosotros veíamos desde fuera era como la policía lo que estaba haciendo es protegiendo una gran farra realizada con recursos públicos en un espacio público de los quiteños eso es ofensivo eso es insultante pero así así actúan los gobiernos autoritarios eso nosotros lo vivimos del gobierno de Lucio Gutiérrez ahora lo vivimos con el gobierno de Rafael Correa es decir que se provoca la gente que se organizan grandes movilizaciones que son en realidad fiestas pagadas con recursos públicos utilizando la infraestructura y hasta poniendo en riesgo el casco histórico de Quito para aparecer para intentar proyectar una imagen de que también tienen apoyo popular el gobierno tiene apoyo popular eso no está en duda el presidente Correa todavía tiene una base que ha disminuido dramáticamente pero sigue siendo importante eso no está en duda no tiene necesidad de demostrar eso lo que tiene necesidad es de escuchar lo que la gente dice es que cuando tendremos gobernantes Claudia que el día que hay una marcha digan bueno vamos a escuchar por qué la gente se moviliza por qué la gente está inconforme tenemos esta idea de que el gobernante tiene que salir a atacar tiene que tiene que festejar cosas que no hay que festejar aquí no hay nada que festejar el presidente Correa no tiene nada que festejar lo que debería hacer en este momento es pedirle también a su fiscal que renuncie porque en este momento está inmoralmente capacitado a seguir ejerciendo el cargo que ostenta hasta que este asunto no se aclare y ojalá se esclarezca para bien del fiscal y para bien del país eso es lo que tiene que hacer Correa entender el momento histórico en el momento político que vive el país que vive el mundo y no provocar a los ciudadanos ecuatorianos de los ciudadanos de Quito utilizando recursos públicos para hacer una fiesta que finalmente terminará siendo protegida por la policía gracias a César Montúfar cuando hemos hablado de varios temas los Panama Papers que genera polémica él es muy claro al decir quienes están involucrados en el caso ecuatoriano deben renunciar para defenderse y aclarar la situación hay que analizar todo lo que estos días va a venir con estos documentos que se van publicando decíamos en la mañana temprano desde Rusia hasta China pasando por Islandia involucrando a gran parte de América Latina son documentos que van a dar muchísimo que hablar no sabemos si esto va a generar grandes titulares y no solo titulares sino reacciones en diferentes sectores por otra parte hemos hablado con él sobre la nueva ley y también sobre cómo trabajar en las próximas elecciones él es muy claro al decir que concertación un movimiento de carácter nacional inscrito en el Consejo Nacional Electoral ya tiene y ha presentado a diferentes sectores un plan de gobierno una agenda legislativa en donde plantea la reforma a 29 leyes más una reforma constitucional temas que deben ser debatidos por todos los sectores y analizados además él dice el 7 de abril iría a la marcha como un ciudadano más una marcha ciudadana que exige ser escuchada que esperamos que eso sea así y no por un lado existan fiestas financiadas con dinero público y por otro lado ciudadanos reclamando es hora de que se escuche la voz de la ciudadanía gracias a todos nuestros invitados del día de hoy gracias a ustedes por habernos acompañado y gracias a la empresa pública metropolitana de agua potable y también a la cooperativa de la policía nacional que nos auspicia en este espacio con ustedes hasta el día de mañana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos sucesos presentó punto de vista pensamiento libre y crítico día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio punto de vista un espacio que une noticia análisis y opinión hasta la próxima la próxima ¡Gracias!